¿Qué fue lo que dijeron de Cata? ¿Qué dijo Cata? ¿Qué? Porque no escuché todo. Quinta le dijo a Cata que Juliana estaba sin las postulaciones para romperla. Y que si voy con ustedes a decirles que no me dejarán llegar con los símbolos que me he visto. A mí no me dijo nada de eso. Ustedes no lo permitirían a lo que me dijo sin que yo se lo llegara a comentar, oye, si me dijo, güey, Naomi. No, güey. No, porque fue algo que tú te ganaste. Yo igual. Entonces, yo también dije, esto tiene que ser mío. Kenta dice que empezó a conspirar para que todos, todos, todos votaran por mí y solo un voto para Catalina. Al yo idear ese plan, platicándolo con Catalina, porque supuestamente Catalina también se quiere ir, y eso lo viene diciendo desde la semana uno, pues dije precisamente que se vaya Cate y Catalina extinción y tú, Catalina, le ganas a Cate. Se me hace una jugada súper sucia y súper desleal, porque que no se le olvide que Kenta tenía un pacto de no votar por David Alco, Naomi y por mí. Si yo, como siempre, he impulsado a Naomi para que ella ocupe su energía ya en esta última semana y enfocarse en ella misma, la persona que la ha venido drenando emocionalmente y ya físicamente es Cate. Cate. Entonces le dije, ya, corta esos lazos y pues vamos a quitarnos del camino a Cate, ¿no? O sea, porque Cate nada más está aquí a costa de ti, de ti, de los halcones cuando estaba y pues no tiene caso de que siga aquí, ¿no? No quisiera llorar por esto porque siento que no vale la pena, pero una vez más, la vida me está demostrando que nunca tengas en un pedestal a alguien, porque te pueden traicionar y te pueden lastimar. Bueno, chicos, ya les dije, a mí nominenme, porfa, y ahí van a tener su show. Sí, por favor, háganlo, háganlo. Show quieren, show tendrán. ¿Estás bien aquí? No, pues porque siento que fue lo que dijo Kenta, güey. Pues él fue el mismo el que metió el rollo contigo. Pues sí, pero yo sí, o sea, lo que le estoy diciendo, yo no haría que todos voten por Kenta y uno por otra persona. Se me hace un golpe súper bajo, o sea, entiendo que es un juego, pero se me hace súper... Bueno, yo no te haría eso. Sé que somos personas distintas, pero yo no te haría eso. Ok, sí, es un juego, pero es un golpe emocional súper duro para mí, porque ¿por qué todos los votos para mí? Se supone que es una persona que dice Kenta que me quiero, que me estima. ¿Por qué no te vas por otra persona que ni has convivido? Una Cintia, un David, bueno, David ganó hoy el collar, pero por ejemplo una Cintia. Y se lo dije. Él me dice, no sé, siento que la gente se está volviendo cada vez más loca. Pensé que ya habíamos sacado a dos locos y ahora encontramos un tercero, que es Kenta. Y por mí sí se va mejor, sería lo mejor que pudiera pasar. Ah, más que él salió con eso solito, a meterle el agua al cuello. No, porque la feminista hubiera sacado el tema después, diciendo que yo soy un machista, tratando de influenciar a todos en que se vayan dos mujeres a extinción. Seguro lo haría la feminista. Kenta ha sido una participante muy brillante mentalmente, pero físicamente es terrible. Entonces yo en el safari le dije todo el plan abiertamente a Kenta para que no hubiera ninguna mala información de que yo soy un machista y que quiero que dos mujeres se vayan a extinción y que yo esté manipulando la situación para eso. Y tú sabes perfectamente que te estás volviendo como loquito, diciendo un montón de cosas y nada, tenía que venir a Cate ni tenías que maltratar a Cate diciéndole esas cosas porque fue tu misma estrategia de votar a Cate. Así que no vengas a decirme ni nada de que la feminista, porque en ningún momento metí a Cate. Mi realmente objetivo es que la China llegue lejos y para todos nosotros ver fuera a Cate, que ha sido una participante que pues no ha colaborado ni en refugio ni en las pruebas. O sea, está nada más comiendo de a gratis, sinceramente. O sea, a costa de los triunfos de los demás. Entonces es impresionante cómo Catalina sabe utilizar supuestos argumentos a su favor. Quinta está loco. Es una persona que tiene en la cabeza, así le voy a decir, porque de repente se pone mal y se crean historias en la cabeza que no existen. Yo he llegado hasta acá por quien soy, porque he logrado pasar juegos de extinción sin ningún collar individual y he estado aquí por mí misma. Mira, ¿sabes qué? El tema es que la lealtad estaba contigo y con Julián. Yo no estoy hablando de Cate ni nada más. Tú puedes meterte en lo que quieras. Tú hablaste mal con Josep de Julián y después viniste y le hablaste mal a Naomi y a mí de Julián. Estamos hablando de una cosa. ¿Qué tiene que ver Cate? Tú mismo te echaste el agua al cuello porque te da la gana. Y tú te estás diciendo, es que la feminista es como si fuera algo malo. Pues tú me puedes poner la mano, pero tus oídos están escuchando. Yo platiqué una estrategia con la China de que, bueno, si me iba, le iba a dejar mi símbolo para que ella se quedara. Este Julián se acerca a mí y me dice, ¿qué onda? ¿Si te quieres ir o no? Le dije, pues sí, sigo con lo mismo. Me dice, ok, nada más te pido que, por favor, si te vas, o nos dejes un símbolo a la China o a mí juntos, o no dejes nada y te los llevas a tu casa. Lo cual a mí se me hizo un poco injusto. Le dije, no, pues no, ese era mi plan inicial, Juli, así que les dejo uno a cada uno. Después de eso, me dice, bueno, ¿y qué te parece si... pues tú me dejas tu símbolo a cambio de, no sé, de lo que tú me pidas? Ahí fue donde me brincó y dije, a cambio de lo que tú... O sea, me estaba manipulando, me estaba chantajeando para él tener una ventaja extra sobre la China. Cuando yo decidí, la verdad, no tirar la toalla para nada y se me prendió una alerta de que posiblemente estaba él tejiendo alguna estrategia para que la China bloqueara a la China y que de algún otro modo ella pudiera irse, incluso en extinción, ¿no? Extinción la cual llegaba a ese plan perfectamente planeado para que Yusef se fuera. Lo bueno es que aquí se demuestra cada quien quién es quién y sus verdaderos, porque como son condiciones extremas, aquí cada quien demuestra quién es quién, en quién confía y quién no. Ya me he hecho. Bueno, y al menos salió esto a la luz porque imagínate... Exacto, imagínate allá afuera. Gracias, gracias por darme cuenta quién es quién. China, ¿tú crees que yo te metí miedo para ir a secullar de inmunidad o...? No, jamás. Bueno, contártelo. Digo, porque eso fue lo que Catalina expresó. No, tú le estabas metiendo miedo y ella cogió valor para poder seguir a secullar de inmunidad porque tú le dijiste a ella que Julián iba a... Por eso, ahorita escuchaste lo que le estaba preguntando a la China. A mí me importa que no quiere escucharlo. ¿Te metí miedo, China, acaso? No, no, no. Él es el que está quedando mal porque realmente duele que según también su amigo Julián y lo traiciona y le inventa cosas a Naomi y le va y le mete a Naomi cuando son cosas que ni existieron, que él solito se está creando en su cabeza porque para mí Quinta está loco. El tema es que tú estás metiendo a tu amigo Julián a decir cosas que él no ha dicho. Aquí el tema no es que le estás metiendo miedo a China, es lo que tú dices de las otras personas, es lo que hablas públicamente que no deberías decir porque no tienes filtro, porque incluso te pusiste a hablar en frente de Yusef, de tu mismo amigo Julián con el que compartes el coco. Si recuerdas, es esa hipocresía de la que hablaste alguna vez en consejo que no se te ha quitado nunca y que sigues y sigue siendo tu valor iniciar la hipocresía. Eso es, básica. Sí, exacto. O sea, de eso nunca hubo duda. Lo que se decía se hacía. Siempre. Y siempre se cuidaba la moneda. Siempre. He visto que es un juego. Sí, exacto. Aquí eres un show. Hay que ver. Show. O sea, me hizo quedar con los otros tías. Ven en la cabeza. Ayudamos, no te pierdas, no te pierdas. Es más de algo que Julián me ofrecen, ¿sabes? O sea, si es lo que no estás mal. Es lo que es. Por eso, pero es lo que diga. Estás siempre que nada de mí, prometo. Pero no, 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 no. Si es lo que quiere que se me quedara. O sea, yo haría lo mismo. O sea, aunque sean suposiciones, o sea, aguas por el camino al alto. No sé, no está mal. Siempre he puesto a Naomi enfrente antes que yo. Si ella puede llegar a ser la próxima Survivor 2022 y yo ser su comodín para eso, pues, lo voy a hacer. Creo que ahorita esta última votación va a ser muy decisiva, va a ser un poco extraña. Creo que ahora ya todos vamos a ir a votar con el corazón, ya sin ninguna estrategia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!